Los más de 9.300 presos de la cárcel de Lurigancho se arman con termómetros infrarrojos, fumigadores y mascarillas elaboradas por ellos mismos para combatir la COVID-19 en la cárcel más poblada de Latinoamérica, evitando que la enfermedad acabe con los 24 hacinados pabellones del penal. Nada permitiría pensar que esta sobrepoblada cárcel de Lima, diseñada para 2.500 presos, reaccionaría con solidaridad para controlar el brote de COVID-19 que se dio en abril, una amenaza que dos meses después parece estar casi por desaparecer. Aunque el virus sigue dentro, los casos van en disminución y la calma ha vuelto a las celdas y pasillos, después de que el pánico llevara a los reos a intentar sumarse a la enorme cantidad de motines que se vieron en varias cárceles de Perú, en los que se pedía libertad para lograr salvarse de la COVID-19. A nivel nacional se han contagiado 2.606 reclusos y de ellos han muerto 249, hay 52 hospitalizados y 1.530 ya están recuperados. Afuera de la prisión el riesgo de contagio continúa muy alto y los hospitales están desbordados. La pandemia sigue fuertemente arraigada en Perú, instalado como el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19, al acumular casi 255.000 de los que más de 8.000 han fallecido.